Vamos ahora a hacer un paseo imaginario por nuestra República Argentina y vamos a comenzar por la región del litoral, una región donde hay muchos ríos, mucha selva y hay dos ritmos que son importantes, el chamamé y otro que vamos a escuchar ahora que es la chamarrita o chamarrita que tiene su origen en Portugal, en las Islas Azores y que actualmente se interpreta en nuestro país. Esta chamarrita fue compuesta por nuestro cantante y él la va a interpretar, nuestro intérprete, nuestra primera voz se llama Ricardo Pico Silva. ¡Gracias! 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 ¡Hola, argentinas y argentinos! ¡Qué alegría vernos por aquí! Bueno, queremos agradecer en primer lugar al Grupo Folclórico de Faro y este aplauso para ellos, para ellas del Grupo Folclórico de Faro que han organizado desde hace muchos años este encuentro que le dan a los pueblos a través del folclor. ¡Hola, argentinas y argentinos! Y empezamos con un carnavalito, para que lo escuchen, que se llama El Quebradeño y pueden hacer palmas y pueden bailar y pueden divertirse. ¡Hola, argentinas y argentinos! 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 ¡Gracias!